Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Problemas sobre ecuaciones enteras. Enunciado tomado del libro del álgebra de Baldor. Ejercicio 84.9 El enunciado de este problema es como sigue. El exceso de un número sobre 80 equivale al exceso de 220 sobre el duplo del número. Hallar el número. En este problema tenemos una sola incógnita. Que es el valor de un número desconocido. El exceso quiere decir que es un número de unidades mayor. Aquí dice que el exceso de un número sobre 80 equivale al exceso de 220 sobre el duplo del número. Vamos a definir la incógnita. Esto es el número X, el número buscado. El exceso de este número sobre 80 es X menos 80. El duplo del número es 2X. Dos veces el número. Y el exceso de 220 sobre el duplo del número es 220 menos 2X. Y decimos que son equivalentes. Esto es que el exceso del número sobre 80 es equivalente o igual al exceso de 220 sobre el duplo del número. Ya hemos establecido la ecuación. Ahora vamos a resolverla. Cuando la resolvamos, pues vamos a encontrar el valor numérico de X. Esto es, vamos a encontrar el número buscado. Para despejar la X, aquí lo primero es hacer transposición de términos. Esto es, aquellos términos que tengan la incógnita X los pasamos al miembro izquierdo. Los que no tengan la incógnita los pasamos al miembro derecho. Aquellos miembros que se mueven de un lugar de la ecuación al otro cambian su signo. Porque pasan a ser la operación inversa que están haciendo en un lado al pasar de este lado al otro. Entonces, movemos menos 2X al lado izquierdo como más 2X. Y menos 80 al miembro derecho como más 80. Aquí estamos dando la explicación de dónde resultó esta ecuación. Que es el mismo enunciado del problema que dice que el exceso del número sobre 80, que es esto, es igual al exceso de 220 sobre el duplo del número. Este es el exceso de 220 sobre el duplo del número. Bueno, aquí reducimos términos semejantes. 1X más 2X da 3X y 220 más 80 da 300. Dividimos ambos lados de la ecuación entre 3. O pasamos este 3 al otro lado a dividir. 300 dividido por 3 es igual a 100. Así que X igual a 100. Y la respuesta es que el número buscado es 100. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!